Como pueden ver este es un teléfono de Honor, el Honor X8A y lo he transformado completamente a un iOS. ¿Quieres también transformar tu teléfono de Honor a un iOS? Pues este video te va a encantar. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como ustedes pueden ver aquí estoy con un teléfono de Honor. Ustedes pueden ver es el Honor X8A que últimamente me está sorprendiendo ya que lo estoy utilizando bastante. Pero a lo que hemos venido y es que vamos a instalar un tema para nuestro teléfono de Honor Premium, un tema de iOS. De esos que nos gusta personalizar bastante a nuestros teléfonos. Y yo no he hecho mucho de personalización para los teléfonos de Honor pero hoy se termina ese no he hecho. Y vamos a hacer algo bastante interesante. Lo primero que vamos a hacer es vamos a modificar antes de instalar el tema y es que vamos a quitar el widget que tenemos. En este caso voy a quitar este widget de la fecha y vamos a agregar un widget más bonito, más acorde a iOS. Voy a ir aquí a la tienda de Gidgets. Recuerden que para ingresar a la tienda de Gidgets suelo hacer un pellizco aquí en la pantalla en todos los teléfonos. Voy aquí a donde dice Gidgets. Voy a buscar el widget del reloj. Aquí está el reloj. Así que voy a ingresar y por lo general voy a ingresar a este de acá. Uno completo y le voy a dar agregar a la pantalla. Como ustedes pueden ver ahí está bien agregadito. Voy a retroceder para que vean que ya se aplicó. Y ahora voy a crear un folder así con varias aplicaciones y le voy a dar tap en agrandar. Así solamente lo mantengo presionado en los teléfonos de Honor y le doy en agrandar. De esa manera ya se ve un poco más bonito. Y por aquí voy a agregar por este lado un widget de calendario. Así que me voy aquí a un widget y voy a agregar un widget de calendario. Por aquí, aquí está calendario. Y voy a agregar solo uno que aparezca al menos la fecha. A ver, este de aquí me parece genial. Así que le voy a dar tap en agregar a la pantalla principal. Ahí ustedes vieron. Retrocedos. Doy hacia atrás y ahora lo voy a centrar de esta manera. Ahora antes de aplicar el tema en cuestión voy a ingresar aquí a la aplicación de llamadas. Y así es como se ve. Como ustedes pueden ver los números no se ven resaltados. E incluso cuando yo voy a las configuraciones voy a ingresar aquí en ajustes. Esta es la manera como se ven, por ejemplo, mis íconos aquí. En acerca del teléfono, por ejemplo, ustedes lo pueden ver. Que solamente aparece un teléfono con signo de interrogación. Sin embargo, eso va a cambiar. Y para descargar este tema, que de verdad estoy seguro que les va a gustar. Porque va a cambiar todos los íconos. Van a tener que ir al canal de Telegram. Que les voy a dejar aquí en la descripción del video. O incluso los voy a dejar en un primer comentario fijado. El link completamente directo. Así que vamos a ingresar al canal. Y aquí está. Como ustedes pueden ver, es el último mensaje. Depende de cuándo ingresen a ver este mensaje. De todas maneras, en el mensaje fijado quizás le deje el link directo. Para que vengan aquí a donde dice iOS 16 Honor Fersabala.hwt. Así que lo que vamos a hacer es hacer tap aquí en este folder. Y va a empezar la descarga. En el caso mío no aparece la descarga. Porque ya está descargado. Y una vez que está descargado, lo que van a hacer es aquí en los tres puntitos. Solamente darle en guardar en descargas. Eso es todo lo que tienen que hacer. Una vez descargado y luego salimos y vamos a ir aquí al folder o a los archivos. Vamos a ingresar. Vamos a ir en la carpeta teléfono. Y vamos a ir en la opción donde dice descargas o en inglés download. Ingresamos aquí. Y aquí nos van a aparecer todas nuestras descargas. Y nos va a aparecer también una carpeta que diga Telegram. En esa carpeta de Telegram es que vamos a ingresar. Y vamos a encontrar el archivo que acabamos de descargar. iOS 16 Honor Fersabala. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente chicos. Lo vamos a mantener presionado. Y le vamos a dar tap en mover. Aquí en la parte inferior ustedes pueden ver que aparece mover. Así que vamos a mover. Y nos va a aparecer todo esto. Y voy a decir qué es lo que está pasando. Así que vamos a buscar la carpeta aquí que diga Android. Ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y como ustedes pueden ver aquí es que aparece Android. Vamos a ingresar en Android. Luego vamos a ingresar en la opción donde dice data. Una vez que está data vamos a buscar la opción que diga com.google.android.thinkmanager. Aquí es donde me aparece com.hionor.android.tm.manager. Aquí es donde vamos a ingresar. Luego me va a aparecer una opción que dice caché. Y otra que dice files. Ingresamos a files. Luego ingresamos a donde dice download. Luego ingresamos a donde dice honor. Y finalmente a donde dice temas. O temes. Y es que allí nos vamos a quedar. Y luego vamos a pulsar aquí el aspa o la palomita. Como ustedes lo digan. Y eso sería absolutamente todo. Eso sería todo chicos. Como ustedes pueden ver el video es bastante corto. Así que vamos a salir. Eso es todo lo que hicimos. Salimos de allí. Y ahora nos vamos a ir a donde dice ajustes. Y vamos a aplicar nuestro tema. Una vez que estamos aquí en ajustes. Como ustedes pueden ver. Sigue apareciéndome aquí donde dice acerca del teléfono. Con este icono un tanto sobrio. Pero vamos a ingresar aquí en la opción donde dice pantalla principal y fondo. Y cuando ingresamos a la opción que dice aquí temas. Miren que es lo que va a aparecer. Me aparece este nuevo tema que dice iOS 16v2. Es este tema el que nosotros vamos a aplicar. Quizás ahí nosotros hemos descargado varios otros temas. No hay problema. El último que nos va a aparecer es este que dice iOS 16v2. Así que ingresamos allí. Y lo único que vamos a tener que hacer es aplicarlo. Así que le damos tap en aplicar. Y aquí nos va a salir estas dos opciones. Yo le voy a dar en conservar. Aplica el tema. Recuerden que cada vez que aplicamos un tema y salimos de la pantalla. Nos va a aparecer un poquito lajeado. Eso es normal. Como ustedes pueden ver ya salí. Y es así ahora como se ve mi teléfono de Honor. Wow. Se ve realmente muy bonito. Miren ya ha cambiado bastante la personalidad de mi teléfono de Honor. Ya se ve mucho más elegante. Mucho más bonito. Aquí ustedes pueden ver en la configuración. También han cambiado todos los iconos de aquí al costado. Y como les dije aquí en acerca del teléfono. Miren que es lo que me aparece. Una manzanita mordida. Se ve bastante bonito. E incluso también les hice ver en la opción del teléfono. Ahora se ve resaltado. Como ustedes lo pueden ver. Un estilo más iOS. Que siento que se ve muy muy bonito. La pantalla de bloqueo. También se ve así al estilo iOS. Bastante elegante. E incluso también acá ha cambiado algo. Creo que no mucho. De todas maneras así es como se ve. Y siento que ahora se ve mucho mejor. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Y vas a suscribirte en el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Porque el próximo video va a estar buenísimo. Y si tú no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fersa Vala. Chao, chao.